Ilusionados por regresar con muchas medallas, a pesar de que tendrán que viajar 30 horas en autobús para llegar a Colima, un total de 162 estudiantes del nivel bachillerato fueron abanderados para participar en la edición 16 de los Juegos Deportivos Nacionales de Educación Media Superior 2014, que comenzarán el lunes próximo. El gobernador Orlando Zapata Bello fue el encargado de abanderar a los atletas yucatecos en las disciplinas de ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol, soccer, softball y voleibol. Ávaro Ruiz Manzanero, presidente del Consejo Nacional de Educación Media Superior en Yucatán, reconoció el esfuerzo de los atletas para llegar al nacional porque deben cumplir, cuando menos, con el 70% del aprovechamiento escolar. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente.